Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy se lanzó iOS 14.4.2 para todos, y en este video les voy a platicar lo que incluye esta actualización. Que iOS 14.4.2 la tengo instalada en mi iPhone 11, y es en el dispositivo en el que he estado probando los errores y la parte de la batería de iOS 14.4.1. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, se suscriban, le den like a este video, y activen la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube se los notifique. Que además de esto, te vas a enterar de todas las actualizaciones y de los videos adicionales que subo en la semana. Les recuerdo también a las personas que tienen instalada la beta de iOS 14.5, no van a ver esta actualización, porque ustedes están en una versión más reciente. Para instalar esta actualización de iOS 14.4.2, necesitarías hacer downgrade para poder instalar esta actualización, y después de eso, borrar el perfil beta para ya no instalar actualizaciones betas. Que esta actualización, como pueden ver, es bastante pequeña, tiene un peso de 217.1 MB. Y esto es porque se enfoca en corregir algunos errores importantes de seguridad. Que una vez que actualizamos, si nos vamos a la configuración, general, información, la versión del software es 18D70. Y el firmware del modem que tenemos aquí en la parte de abajo es 2.03.04, que es el mismo que teníamos en iOS 14.4.1. Y como se los mencioné en ese video, como la actualización no cambió el firmware del modem, pues no hubo mejoras en la parte de conexión, ya sea Wi-Fi o LTE. También les recuerdo que iOS 14.4.1 es compatible con todos los dispositivos a partir del iPhone 6S en adelante, así como el iPad Air 2 en adelante, el iPad Mini 4 en adelante, el iPod de séptima generación, que en resumen serían todos los dispositivos compatibles con iOS 14. Y básicamente por lo que Apple lanzó esta actualización fue para parchar una vulnerabilidad. Según las notas de Apple, esta actualización incluye importantes correcciones de seguridad y corrige una vulnerabilidad que fue encontrada. Y el impacto que tiene es que el procesamiento de contenido web creado con fines malintencionados puede generar secuencias de comandos entre sitios. Que si recuerdan la actualización anterior de iOS 14.4.1, también se lanzó para corregir un problema o error con WebKit, que es el motor de búsqueda de Safari, así como las aplicaciones de terceros que tienen navegador. Porque si accedías a una página con contenido malicioso, podían acceder a ciertas partes del sistema operativo. Así que, al igual que la versión anterior, esta actualización está relacionada con vulnerabilidades que pueden hacer que se acceda al dispositivo. Así que esta actualización, igual que la anterior, no incluye funciones nuevas. Solamente es para corregir errores de seguridad. Así que les aconsejo que para tener todas estas últimas actualizaciones de seguridad, lo mejor es actualizar a iOS 14.4.2. Y en la parte del gasto de la batería, para mí sigue constante y me dio el mismo rendimiento que en iOS 14.4, que aproximadamente fueron entre 6 y 7 horas en pantalla encendida y 3 horas en pantalla apagada, que a veces varía un poco, pero en general ese es el gasto diario. En la última actualización, en los comentarios, ustedes me platicaron que tienen varios problemas de batería, y esto es desde iOS 14.4. La mayoría sigue igual, con un bajo rendimiento. Así que esperemos que próximamente, o con esta actualización, se resuelva este problema, porque la mayoría ha tenido problemas desde que actualizaron a iOS 14.4. Que les recuerdo que si tienen muchos problemas con su batería, en la descripción les voy a dejar el enlace a mi video donde doy consejos del ahorro de batería en su iPhone. Y como siempre se los menciono, revisen la condición de su batería, porque hay ocasiones que ya está muy baja la condición y esto afecta mucho el rendimiento. Si tienen un 80% hacia abajo en la parte de capacidad máxima, lo mejor es cambiar su batería por una nueva, así que también tomen esto en cuenta. De los errores que yo estuve teniendo fue con Messenger, que no me permitía responder notificaciones desde la pantalla, porque no aparecía el teclado, que este fue un error generalizado. Y adicional a esto, también lo que pasó es que tenía un retraso al estar escribiendo en el teclado, que este también lo tuve en iOS 14.5 Beta 4, pero ahorita en lo que tengo utilizándolo parece que funciona bastante bien, que más adelante les voy a platicar cómo me ha ido en la parte de los errores y si ya se corrigieron. Y otro error que también tuve en iOS 14.4.1 y en iOS 14.5 Beta 4 fue en la parte de las notificaciones, que cuando llegaba una notificación se subía mucho el volumen y se bajaba al final, que en iOS 14.5 ya quedó corregido. Voy a estar probando también con esta actualización a ver si este error ya se corrigió. Otro problema también que tuve fue con el HomePod. Al acercar el iPhone rara vez detectaba el HomePod y no transfería la música, que esto me pasaba tanto en el iPhone 12 con iOS 14.5 y en el iPhone 11 con iOS 14.4.1. Tengo que intentarlo varias veces porque parece que es un error. Lo que hago es mandar la reproducción por medio de AirPlay, que esto se los he platicado en iOS 14.5. Como pueden ver, aquí están los dos HomePod, pero al acercarlo no se transfiere la reproducción del iPhone. Que algunos de ustedes me han preguntado que si tengo la opción de Handoff activado. Si me voy aquí a General, AirPlay y Handoff, como pueden ver está activa esta opción, así que no debería de estar fallando. Pero yo he tenido muchos problemas con iOS 14.4.1 y iOS 14.5 en la parte de la reproducción del HomePod Mini. Que otro problema que también tuve es en la aplicación de casa. Al entrar, cada vez que reiniciaba el iPhone, me pedí a iniciar sesión en Apple Music. Aquí me aparecía. Y una vez que iniciaba sesión, al reiniciar el iPhone, me volvió a aparecer que iniciara sesión para poder reproducir en el HomePod Mini. Eso se los platiqué en iOS 14.4.1, pero parece que ya quedó solucionado. Al menos en lo que llevo usando esta actualización, no me ha pasado ya este error. Ya está funcionando bien. Y si nos vamos al Geekbench. El Single Core con esta actualización me sale en 1331 y el Multi Core en 2561. Que en la última actualización, el Single Core estaba en 1329 y el Multi Core en 2552. Que esto es en el iPhone 11. Pero platíquenme ustedes cómo les ha ido en la parte del rendimiento y en la parte de los errores con esta actualización. Que algo adicional con esta actualización fue que también se lanzó WatchOS 7.3.3. Que como pueden ver aquí dice que se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios, ya que proporciona actualizaciones de seguridad importantes. Que realmente la actualización de WatchOS es también para corregir errores y problemas de seguridad. Así que también les aconsejo que instalen esta actualización en su Apple Watch. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción del video para que pasen y me agreguen. No olviden dejar su like, suscríbanse a mi canal si es que eres nuevo por aquí y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.